¡Tenemos que yo algo pendiente! ¡Tú me debes algo y lo sabes! ¡Conmigo ella se pierde! ¡Continuamos, damitas y caballeros! ¡Más música! ¡Bienvenidos! ¡Esto es Palenques Morva! Bueno, damitas y caballeros, vamonos rápidamente con los estrenos en la música cumbia sabrosa Esto se va a nomás y nada menos para mi canal El Maldito Sleeping Toda la maldita tinta negra Así que, para mi canal El Famosísimo Sniper ¡Vamos a bailar sabroso, señores! ¡La música cumbia sabrosa! ¡Este es un éxito maldito! ¡Échale ese maldito! ¡Tamitas ya lo escucharon, ya lo escucharon damitas y caballeros! Esto tiene un chingo de ritmo, ritmo, sabor y sabor Así iniciamos, dice ¡Venga! ¡Este es un éxito maldito! ¡Échale sabor! ¡Este es el grupazo de los Mostar! ¡Ese maldito! ¡Dice! ¡Fucking Slippy! ¡Para toda la maldita tinta negra! ¡Ese maldito Slippy! ¡Esa bucanita mis hermanos! ¡Ese Sliper! ¡Para el famosísimo Pelobis! ¡Ese traviesito chivo! ¡Venga! ¡Para la bucanita! ¡Para la bucanita! ¡Para la bucanita 718! ¡Para la bucanita 718! ¡Para la bucanita! ¡Para la bucanita tinta negra! 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 Niños de la noche Vamosísimo Mayen dice Sonica Laco Wimpy Smiley Ese piloto dice Siempre contigo, sonido zombie, sonido madrazo Esto se va para hasta Xochitl Guerrero Ahí estamos mi carnal Ese Cacalutla Ese Coco Ese Picona Venga por ese Piper El Fakas Hasta Xochitl Guerrero Para sonido traster David Ramos dice Tocha la bandota de historia 100% RL Hoy con sonido zombie, sonido madrazo Es el Agüevo Sonido zombie Sonido zombie Escuche que bonito ritmo Para sonido sniper Van de la maldita tinta negra Dice Escuche que sabor Esto se va para los padrinos de la cumbia Para mi canal es de Bobby Dice para mi canal es de Roque Maldita Sí señor Sí señor Sí señor Para el famosísimo Lalo Hernández Danny Records Javi Records Priselda Ángel mi canalita Sí señor Que sabor Escuchen el tambor Venga los tambores Dice No somos De la primera Ni que momento Ni que menos de la segunda Somos niños de la noche Hasta la tumba Esto lo dice Pambosísimo Majin El tremendo Sony Wimpy Calaco Loni Tortuga El futuro Majin Dice Siempre con sonido zombie Zombie madrazo Para mi chaparrita la morra Dice Hola zombie manía Sí señor Venga para esa Venga para mariposa Morenita Esa estrellita Esa lucecita lis Esa iris Todas las chicas zombies Con gusto mi madrazo Para mi canal Carlos Vázquez Para el conquistador Carlitos Venga Dice Escuchen que sabor Hoy con sonido zombie Dice Ándale Cosa la bailala Parece calaveras Todas mi gente Tlaquitepe Guerrero Presentes Con el famoso 7 Todas mi gente La Pueñequita la bella Barrio La Socorrito Dice Cosa Cosa Que sabor Parece Chuchito Salazar Dios padre Estás en la pista Dándolas gracias Porque permites Presencia Ambiente Sonidero dice Una vez te pedimos Para generar Un momento de diversión Y alegría A todos nosotros Porque nos gusta la música Sonidera Amén Para saludar Dice Los niños de la noche Barrio 21 Con la Voz de monstruo Sonido Foki Foki Monsuete Champas Monsuete Scrapping Zorro Pitujo Y el Foki Zumbi Barrazos Perrones Es ese huevo Zumbi Ya se va Ya se va Ya se va Para toda la maldita tinta negra Venga Venga dice Para ese maldito Odi Y ese pincho Marcito Si señor Has tenido Mala música Cumbi